¡Parseros y parceritas de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que estén conmigo por acá en estos lares. Que estén conmigo por acá compartiendo este espacio. Ustedes ya conocen el protocolo, siéntense, relajense, entome, estén alguito rico. Y aquí estamos para aprender juntos e intercambiar ideas. Y es que en esta oportunidad vamos a ver un video que se llama Cuando indígenas mexicanos combatieron contra samuráis. ¡Ay! ¿Qué dijeron? ¿Qué no? ¡Ja! Vamos a ver de qué se trata este video. Y quédense hasta el final porque hoy, hoy, hay saluditos. Así que quédense muy, muy pendientes. Recuerden también darse una pasadita a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi Facebook, a mi TikTok para que vayan chismoseen y que vean otro tipo de cositas, fotitos, videos. Ahí les estoy compartiendo más sobre mi vida cotidiana y mi diario vivir. Así que bueno, aquí gracias a Main Watcher vamos a disfrutar de este video. Ustedes saben que yo siempre les dejo aquí en la descripción el link directo de los videos originales para que vayan y le den mucho amor a sus canales, se suscriban y dejen sus links, sus likes por allá también. Así que bueno, sin más, hagámosle y empecemos. Pero sin antes, dejen su like, su like por favor, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Pilas pues mijos, apóyenme porque entonces, si no me apoyan ustedes, ¿quién? Aún mejor me explican quién. Bueno, ahora sí, ya no más. El siglo de las innovaciones, también conocido como el siglo de los grandes descubrimientos, es la época que abarca desde 1401 a 1500 y fue marcado por el fin de la Edad Media, la caída de Constantinopla y lo más trascendental, el encuentro entre dos mundos. Si bien los españoles se sacaron la lotería encontrando tierras excesivamente ricas en todo lo imaginable, no cumplieron su misión principal, que era descubrir una ruta marítima para comerciar con la región Asia-Pacífico. Y aunque animados por el descubrimiento de América, miles de marineros alrededor del globo se aventuraron a las aún desconocidas aguas de mar adentro, la ruta de América hacia Asia y viceversa se mantuvo en misterio. En 1519 se descubrió el archipiélago filipino y la ruta exacta para llegar desde América, de la mano del Gran Magallanes. Filipinas fue entonces incluida en el territorio concerniente a la Nueva España, que en su momento de mayor extensión ocupaba tres continentes, incluida América, Oceanía y partes de Asia, incluso una pequeña isla en China. El tornaviaje o viaje de regreso de Filipinas a México fue descubierto más de 40 años después de la expedición de Magallanes, con lo que se pudo establecer oficialmente la ruta del Galeón de Manila, que conectaba la capital filipina con el puerto de Acapulco, y de ahí las mercancías podían partir a Europa. De Filipinas se mandaba al Nuevo Mundo mercancías consideradas entonces como exóticas, como porcelana, té, jade, especias, pieles y seda. Y a su vez desde la Nueva España y Perú partían galeones repletos de plata, con la que se pagaban las mercancías y se abastecía de recursos a Filipinas. Con el tiempo la ruta se hizo exageradamente exitosa, llegando incluso mercaderes oficiales de China y Japón a Filipinas, para que sus mercancías fueran enviadas en el Galeón, con lo que el flujo de dinero en la zona se hizo muy elevado. Ver las embarcaciones procedentes de América llegar rebosantes de metales preciosos, hizo correr el rumor entre los asiáticos, de que las llamadas nuevas tierras descubiertas por los europeos, eran increíblemente ricas y estaban repletas de invaluables tesoros. Y también le dio a la ciudad de Manila la reputación de ser muy opulenta. El boca a boca hizo que el rumor llegara hasta los oídos de peligrosos piratas en el sur de Asia, quienes probablemente salivaron imaginando el enorme botín marino que podían obtener. Claro. En 1574 se dio el primer intento de invadir las Filipinas novohispanas, de la mano del pirata Lin Feng, conocido como el señor de la guerra chino, quien llegó a esas tierras junto con un enorme contingente, que las fuentes ubican entre 2.000 y 5.500 guerreros, todos a bordo de unos 60 juncos. Este peligroso grupo se encontraba fugitivo de China, por haberse escenado la cabeza de los emisarios del emperador. Esta primera ocasión, aunque los piratas, si lograron hacer un pequeño desastre en los alrededores de Manila, fueron sorpresivamente derrotados por un grupo de unos 600 filipinos, entre los que se encontraban nativos, voluntarios y unos cuantos soldados españoles. No obstante, fue claro que la seguridad en la zona debía incrementarse sustancialmente. Durante los siguientes años, y de manera clandestina, los piratas asiáticos establecieron algunos puntos de operación de contrabando en el norte de Filipinas, principalmente en la zona llamada Cagallán, que aunque tranquila, se encontraba a poca distancia de una gran actividad comercial. Una que otra embarcación pirata, osaba eventualmente incursionar en las cercanías de Manila, pero bastaban algunos cañonazos para mantenerla a distancia. Tal vez, por esas leves apariciones, los españoles fueron bajando la guardia paulatinamente. Sin embargo, aquellas inofensivas naves, en realidad se encontraban recopilando toda la información posible, para realizar un ataque en el momento oportuno. En 1582, otro pirata, llamado Taifusa, se encontraba preparándose junto con 18 buques chinos conocidos como champanes, para un desembarco en Manila. La mayoría de sus hombres eran japoneses, algunos ronin, o sea, samuráis sin amo, y portaban armaduras que habían conseguido de los portugueses. Incluso varios ya contaban con avanzadas armas de fuego, además de sus tradicionales katanas. Los sentinelas españoles lograron divisarlos a tiempo, y organizaron rápidamente todas las defensas que pudieron, dando como resultado un escueto grupo, compuesto de 40 soldados bien entrenados, la mayoría criollos provenientes de la Nueva España, e indígenas tlaxcaltecas, curtidos en combate. Apoyados por 7 barcos y otros 20 marineros, las defensas se colocaron en movimiento y se dirigieron a hacerles frente, encontrándose más adelante con la flota de Taifusa, cuyas fuerzas ya habían construido un fuerte improvisado en tierra firme. A pesar de que los piratas contaban con aproximadamente mil hombres, el poder de los cañones españoles resultó ser mucho mayor, e indiscutiblemente dominaron la batalla a distancia, provocando que el grupo de Taifusa tuviera que dispersarse, perdiendo muchas de sus mejores posiciones y colocándose claramente en una desventaja estratégica. Algunos de los piratas acorralados decidieron huir a Nado por un río cercano, pero no contaron con el peso de la armadura que tenían puesta, que provocó que se hundieran y perecieran en las frías aguas. Ya con sus mayores cartas neutralizadas, los piratas de Taifusa decidieron empezar a negociar con las autoridades españolas, aunque sus ofertas de tregua fueron rechazadas. Taifusa entonces condicionó su salida de Filipinas si se le daba una indemnización, tanto por los daños ocasionados a su fuerte, como por el dinero que dejarían de recibir en caso de ya no hurtar las ciudades filipinas. Siendo una petición absurda, los españoles se volvieron a negar, por lo que Taifusa decidió pasar a la ofensiva. Sus hombres se abalanzaron sobre un improvisado fuerte español cercano, que estaba rodeado de picas, las cuales intentaron arrancar del suelo. Afortunadamente, los españoles habían untado momentos antes todas las picas con grasa animal, para que fueran difíciles de tomar, y aprovecharon la distracción para iniciar una batalla cuerpo a cuerpo. Los piratas, aunque con buenas armaduras, eran lentos para moverse, y no pudieron con el asombroso poder tlaxcalteca, por lo que optaron por hacer una retirada definitiva. Desde entonces, la piratería japonesa se vio drásticamente reducida, y en 1590, Japón y Filipinas entablaron relaciones pacíficas, aunque eventualmente, el emperador de Japón, le solicitó a Filipinas convertirse en su seranía, o sea, en un estado tributario, cosa que fue contundentemente rechazada. En 1633, Japón se sumió en un profundo aislamiento del mundo, recordado como Sakoku, y más nunca volvería a tener relaciones con las Filipinas Españolas. ¿Qué piensas al respecto? ¿Conocías esta historia? No. Muchas gracias, una vez más, a Alex Zurugi, por su excelente sugerencia para el presente tema. Si tú también conoces de alguna historia de la que te gustaría que habláramos, escríbelo en la caja de comentarios, y con mucho gusto lo traeremos a la brevedad posible. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, y gracias por formar parte de los Main Watchers. Para Main Watchers, yo soy Snoopy Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8pm por el canal Main Watchers de YouTube, y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Qué tal está la historia? ¡Ay! Es que obviamente grandes luchadores siempre han sido. Bueno, la primera pregunta que me surge es, ¿cómo pudieron saber toda esa información? Porque eso fue hace mucho tiempo, y obviamente, pues, ¿cómo se pudo rescatar toda esa información? Como de boca en boca, o por escritos, o... ¿O cómo fue? ¿Qué sucedió, no? Porque a veces uno dice, bueno, sí, suena muy chévere la historia, pero ¿y cómo sabemos que se fue verdad o no? Esa es la primera, así que ustedes díganme cómo creen que se pudo, pues, se pudo como traspasar toda esa información hasta el punto que, pues, hoy en día la conocemos y la estamos compartiendo acá, porque, pues, estamos hablando... O sea, ellos estaban hablando ahí como del año 1519, pues, imagínense, o sea... O sea, no, esto es brutalmente hace muchísimo tiempo. Si estamos pensando en que las fechas donde se independizaron México, Colombia, y, bueno, nos independizamos de España, fue como en 1810, imagínense, estamos hablando casi como 300 años de diferencia, más o menitos ahí, como a grandes rasgos. Entonces, ustedes díganme cómo creen que se pudieron enterar de este tema, pero me causa curiosidad ver cómo no solamente, entonces, estos lugares de España sintieron esa curiosidad al encontrar estas nuevas tierras, ¿no? Porque se supone que el descubrimiento de América y todo ese tema que fue como que en 1492, algo así, si no estoy mal, ustedes corríganme en las fechas porque ya ni me acuerdo, pero, pues, sí, supuestamente que mandaron ahí a este man, al Cristóbal Colón, a encontrar esta ruta y el man finalmente encontró, fue de otras tierras brutalmente ricas, y fue, les informó, y, pues, los europeos, especialmente en España, que contaban con mejores armas, pues, nada, se fueron e invadieron todo Sudamérica, e inclusive parte de Norteamérica, porque, pues, ahí estaba incluido México también, los sometió y los engañó y finalmente, pues, fue como, pudo colonizar y surgir con la corona española por tanto tiempo, ¿no? Pero, interesante ver cómo no solamente, repito, fueron los españoles, sino también en este caso, estas otras islas como Filipinas y todas estas otras tierras asiáticas que escucharon el rumor y los piratas iban y les dicen, ah, no, pero es que, miren, hay rumores de que para allá, por ese lado, lo que hay, mijo, son minerales, platica ahora oro, dinero, en forma de esos recursos. Así que ellos decidieron también aventarse ni darse en el viajadito hasta allá y, pues, nada, sabían que tenían que enfrentarse, tenían, contaban con las armaduras europeas que les habían dado, pero lo que no sabían es que se iban a encontrar con estos nativos indígenas que les lograron poner y contrarrestar toda la pelea que les dieron. Obviamente también con apoyo de los españoles, ahí como lo mencionaban, pero ahí tenían ustedes a los nativos mexicanos de Tlaxcala peleando y guerreando, bien o mal, pues era su tierra. Si ya hubieran estado sometidos ante los españoles, pues era su tierra y tenían que pelear. Y, pues, nada, lo hicieron, no lograron nada. Así, a pesar de que los otros eran los super samuráis y a pesar de que sabían de todas estas técnicas de pelea, pues lo lograron hacer. Así que estuvo buenísima la cuestión. Estuvo muy bien. Que los hubieran sacado ahí, tin, tin. Además, para que se fueran allá a decirle a los otros de Asia, miren, la cuestión por allá no es como ustedes creen que está muy fácil. Eso no es nomás llegar y robar y saquear, no, hay que pelear. Hay que pelear. Si nos ganaron, queramos saburáis. Imagínense cómo no va a los otros, pues también piratas que estuvieran dispuestos a irse también en búsqueda de estas riquezas y todas esas cuestiones. Así que a mí me encanta. Cuando se trata de personas mexicanas que han ganado batallas, a mí me gusta. Igual, siempre los voy a estar apoyando. Ustedes ya lo saben. Así que ha estado bien interesante esta historia, bien interesante conocer sobre estos acontecimientos. Ustedes corríjanme por ahí en las cositas que se me hayan escapado en cuanto a fechas, pero creo que están bien. Y listo. Pues nada, pasemos a los saluditos. Obviamente ustedes siempre déjenme saber sus opiniones, qué piensan y de qué más me debo enterar. Pero bueno, ahora sí pasemos a los saluditos. Acá tengo a Rogelio Rangel. Me dice, mándame un saludo. Besos y abrazos desde México, San Luis Potosí. Así que un saludito para Rogelio y para todas las personas que me saludan desde San Luis Potosí. Me encanta, me encanta. Por otro lado, tengo a mi amigo Chef Eddy, el chavo loco. Tuvimos la oportunidad de conocernos en persona cuando fui a hacerle una entrevista a una agrupación mexicana que se llama Mexicolombia. Muy pronto viene el video, así que quédense muy pendientes. Así que quiero aprovechar este video para mandarte un saludito. Ha sido para mí un gusto conocerte. Espero que nos podamos ver muy pronto y gracias por acercarte y saludarme. Es para mí eso muy, muy importante. De verdad, lo agradezco un montón. Por otro lado, tengo a Roberto MML. Él me dice, saludos Alexa, me he vuelto fan de tu acento, mi acento colombiano. A veces se me sale el santanderiano que llevo adentro y así es que está bueno. Aquí está tu saludito. Me alegra un montón que si tú eres feliz, yo soy feliz. Así que muchas gracias Roberto por el apoyo y gracias a todos ustedes por siempre estar conectados. Recuerden que si ustedes quieren un saludito es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita y dejarme saber si quieren un saludito. Así de sencillo es. Amigos, gracias por compartir este espacio conmigo. Ustedes déjenme saber su opinión. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita y como les había dicho en el otro video, quiero hacerlo más cantadito. Así que aquí vamos con el swing colombiano. Mi sangre es mexicana. ¡Mexicana! Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Ya estoy cambiando la letra, ya estoy cambiando la frase, ya estoy cambiando todo. No importa. Aquí estamos. Así que bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Chaito, portense bien. Picos por allá. Chau.